Ángela Aguilar habla por primera vez sobre su relación, ni conocen el 5% de la historia. La cantante Ángela Aguilar se sentó con Mireia Villarreal de Aves en Us para hablar sobre su reciente matrimonio, con el cantautor Cristian Nodal y compartió su versión de la historia por primera vez. 5% de la historia que están tratando de contar, pero eso es bien, porque eso es lo que vende, y estamos en una industria, y estamos trabajando, ¿sabes? Cuando yo... I signed up para ser un cantante, pero tengo todo esto, ¿sabes? Así que es parte de eso. La única cosa que puedo decir es que todos los partidos en la mano están juntos y unidos, y estamos todos en la misma página, y no uno se rompió el corazón, no uno se rompió, Y tú, ¿qué opinas sobre las declaraciones de Ángela Aguilar? Te leemos.